Claudia Arboleda tiene clara su misión, dejar un legado cultural en Vegachí. Para cumplir su propósito hizo realidad un centro cultural que impacta más de 40 niños, niñas y sus familias. Tenemos niños desde iniciación, desde los dos años, porque acá también es un centro recreativo, entonces los niños aprenden, donde ellos aprenden jugando muchas cosas. Porque no solamente es danza, no solamente es baile. Acá aprenden a compartir, a valorar lo que tienen, a querer la familia, a valorar esa familia como el pilar fundamental de la vida. Y también tenemos clases de teatro, de bailes urbanos, hip hop, ballet, folclor, pues que es como nuestro pilar fundamental. Postura corporal, pasarela, etiqueta y protocolo social, que son cosas que le van sirviendo a los niños para la vida. Porque nuestro lema es formar en valores y para la vida. Y hemos enfocado mucho como el amor por Vegachí, el amor por la tierra, por este terruño que nos vio nacer y es el que está viendo crecer a nuestros niños. Por eso también me enfoqué mucho como en la infancia, porque desde los primeros años de vida es que uno aprende y le enseña y le inculca esos valores y ese amor por el municipio a los niños. La mensualidad tiene un valor de 65 mil pesos, donde va incluida una póliza que les cubre todo riesgo, estén o no estén en el centro cultural, si están en casa, en la escuela, donde quiera que estén en un viaje, les cubre todo eso. Entonces el costo son 65 mil pesos mensuales. Si traen los niños solamente al sabatino, porque los sábados también se da clase, que es donde se convergen como todos los niños y se les dan clases más todo el día. Por eso se llama sabatino, entonces tendría un costo de 20 mil pesos. Y si es solamente por horas, lo traen ocasionalmente, la hora le cuesta 10 mil pesos. Porque también tenemos la flexibilidad de que hay gente que quiere salir a hacer una vuelta o tiene la necesidad de salir y no tiene donde dejar su niño, pues acá en el centro cultural lo puede dejar porque acá tenemos personal idóneo y capacitado para cuidar los niños. Este año las matrículas se realizarán de manera semestral para así avanzar de manera conjunta en las coreografías y lograr un perfecto montaje artístico. Vamos a tener las categorías de iniciación, infantil, escolar, infantil, élite, que son las niñas que ya vienen con un proceso más largo, prejuvenil y juvenil. Por ahora, dentro de los proyectos de este año vamos a tener una categoría de adultos que me han estado solicitando, entonces creo que este año la vamos a realizar. En el centro cultural manejará unos horarios desde las 2 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados tendremos, como es el horario sabatino, va de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí se convergen todos los niños porque los sábados es que aprovechamos para traer los profes de Medellín, los de hip hop, los de urbano o todas esas otras alternativas que no se dan durante la semana. Yo creo que lo especial es el amor que reflejan los niños al bailar, el amor por la danza, el amor por el municipio, el amor por lo que hacen. Nuestro eslogan es inspiramos tu día a día y enseñamos en valores y para la vida, inculcando en nuestros estudiantes el valor por la vida, el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo. Que creo que eso es lo que nos hace diferentes y más especiales ante otras entidades. Para este 2024 el reto será mayor. Es la encargada de fortalecer las expresiones artísticas y culturales en el corregimiento. Siempre he querido y he pensado que el Tigre se merece mucho más de lo que le han dado. Entonces el año pasado, los dos últimos meses, tuve la oportunidad de ir al Tigre, de digamos que probar suerte, cómo nos iba con este tema cultural y la sorpresa es que en el Tigre hay demasiado talento, no solamente en danza, no solamente, sino en todo, en todo el ámbito cultural. Entonces este año la administración municipal me va a dar la oportunidad de estar en el corregimiento. Allá vamos a estar trabajando. Pronto iré también a organizar el tema de matrículas. Pero es también como una extensión de todo lo cultural, no va a ser solamente danza, también va a ser teatro, como todo, todo lo que se da en el centro cultural. Pero esta vez sí va a ser directamente con el municipio de Vegachín.